El cine de Bolivar abrió en 2005. Por el poder de siete chicas, Perluma era dado un cine. Perluma tiene mucha historia, pero era una de las ciudades sin un cine desde aquí a Mississippi. Las chicas quisieron un cine porque antes de los cines de Bolivar tuve que conducir a Rohnert Park o Navarro. Las chicas tuvieron un sueño para construir los cines de Bolivar y necesitaron preguntar a los políticos para ayudar. Los políticos fomentaron el proyecto y el cine abrió. Este proyecto era una parte de la historia de Petaluma porque la ciudad está transformando siempre. Los cines de Bolivar trajeron muchas personas más a esta ciudad, transformando el pueblo pequeño de Petaluma a un ciudad grande.